Los secretarios de Agricultura de México, Víctor Villalobos, y de Estados Unidos, Sonny Perdú, se mostraron optimistas de que el Congreso estadounidense ratifique en breve el Tratado Comercial entre esas dos naciones y Canadá, el T-MEC. El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, aseguró que un país como México podría lograr crecimientos muy superiores a los actuales del Producto Interno Bruto si se tuviera una economía digital madura. La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano firmaron un convenio de colaboración para unir esfuerzos en la generación y divulgación de contenidos informativos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que la policía de investigación detuvo a Edgar N., presunto líder de la banda que encabezó el multimillonario asalto a la Casa de Moneda, ubicada en Reforma 255 el pasado 4 de agosto. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que a través de la Embajada de México en Jordania, se otorga todo el apoyo necesario a los tres turistas mexicanos que fueron agredidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no utiliza el software Pegasus ni otros mecanismos para espiar a periodistas y se comprometió a revisar si aún siguen operando los aparatos que funcionaron en administraciones pasadas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmó la captura de la esposa del fallecido líder del grupo extremista Estado Islámico Abu Bak al-Baghdadi, en Siria, junto con otros familiares, incluida su hermana menor. Notimex, comunicación global.